Buenos días, estas son las condiciones climáticas que tenemos para este día 12 de octubre, inicio de semana, muy buenos días. Desde el Centro Jumbo les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Continuamos siempre teniendo actividades en la zona del Caribe, como también dentro de la zona del Pacífico. La zona de convergencia antitropical se mantiene entre Costa Rica y Panamá. Tenemos zonas de nubosidades sobre el territorio de Nicaragua, algunas convecciones. El paso de la onda tropical número 40, que pasó débilmente, dando algunas pocas precipitaciones. Otra onda tropical que se acerca al Caribe para las próximas 48 horas. La onda tropical 39 y la zona de posibilidades de desarrollo con un 60% de esta zona de baja presión. Tenemos también un frente frío que está localizado sobre la península de la Florida. En el Atlántico, pues mantenemos este sistema de baja presión que está circulando hacia las antillas menores. Se mantiene con una probabilidad de un 30%, mientras que en el Pacífico mantenemos otro sistema de baja presión que tiene una probabilidad de un 60% con dirección a la península de Baja California. El mapa sinóptico nos indica la posición de la onda tropical número 39, la número 40, la 41 y la 42 que vienen circulando. Y la zona de convergencia antitropical entre Panamá y Costa Rica. Para el día de mañana, mantenemos pues siempre las posibilidades del desarrollo de que este sistema de baja presión se esté acercando sobre el territorio. Tenemos sobre el área de Centroamérica una presión barométrica de 1010 a 1012 milivales con una onda tropical número 41, la número 42 que vienen siempre circulando hacia la parte del Caribe de Centroamérica. Para el día 14 de octubre, tenemos un sistema de baja presión de 1008 milivales del Caribe y avanzando sobre la parte del territorio nacional en las próximas horas. La onda tropical ya 41 se viene acercando como este sistema de baja presión que viene circulando hacia la parte del sureste de Nicaragua. Y tenemos otra onda tropical cerca de las Antillas Menores. Para el día 15 de octubre, baja presión se mantiene cerca hacia la parte del sureste de Nicaragua como también la onda tropical que sigue circulando, cubriendo la mayoría de la parte del territorio del Caribe hacia Panamá. La otra onda tropical ya ha pasado a las Antillas Menores y sigue circulando hacia la parte del Caribe central de Centroamérica. Esta es la imagen actual. Mantenemos algunas lluvias que se están generando en la zona de Río Blanco, Carahuala. También en la zona de Bluefield, este sistema de baja presión que estará ingresando, dando generaciones de algunas posibles lluvias en el transcurso de horas de la tarde, de ligeras a moderadas. La mayor tendencia de lluvia pues la tenemos ahorita en todo lo que es la zona del Triángulo Minero, el Río Blanco, la zona del Cuá, Matagalpa, Huaco y va circulando dentro del territorio que es lo que nos podría estar generando algunas lluvias en el transcurso de horas de la tarde. Y este sistema de baja presión que sigue circulando hacia el sureste de Nicaragua como también hacia Costa Rica. Estas son las posibles lluvias que en las 3 de la tarde podemos tener en las zonas bastante dispersas, mayor intensidad en la zona del Caribe Norte, lluvias en la zona del Pacífico Central y también en la zona central afectando San Carlos, la zona de Nueva Guinea, León, Chinandega con algunas posibilidades de descargas eléctricas que se puedan estar generando. Estas son las condiciones donde tendremos pues la mayor posibilidad de lluvias en horas de la tarde hacia en horas de la noche, principalmente entre las 7 de la noche las posibilidades de algunos chubascos ligeros aislados. Siempre teniendo cuidado en relación a que podemos tener posibles descargas eléctricas en todo lo que sería la zona de mayor intensidad, Villanueva, León, San Francisco Libre, en la zona de Huigalpa, en la zona del Triángulo Minero, que podríamos tener pues algunas condiciones de descargas eléctricas. En relación a las temperaturas, las temperaturas en la zona de occidente de 29 a 32 grados centígrados, desde Managua hacia la zona del Pacífico de Sur de Rivas, de 23 a 27 grados centígrados, San Carlos 26, Huigalpa 27, Huaco 25, Matagalpa 24, Esteligen Otega 24, Ocotal Somoto 26, Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados, Muello, Buey y Nueva Guinea de 25 grados centígrados, Lufir 26, Caraguala 26 y Bilwis 27 grados centígrados. Los vientos estarán fuertes desde la zona de Ocotal hacia la zona central de Nicaragua, principalmente en la zona de Matagalpa, con velocidades de viento promedio de 55 kilómetros por hora, rachas ocasionales y la zona de Tremanagua hacia la zona de Ginotepe. El polvo del Sahara pues se mantiene de poca presencia, existen algunas condiciones que puedan estar generándose algunos penachos débiles, pero no tenemos incidencias bastante fuertes. Las posibles lluvias con tormenta eléctrica se pueden presentar en el transcurso de un horas de la tarde y esperar tener también algunas condiciones de fuerte descarga en la zona del Pacífico, principalmente en el océano, en la parte del mar, en la zona costera, como también en el Gran Lago de Nicaragua. Este es el pronóstico del tiempo para este día 12 de octubre. Les habló Agustín Moreira desde el Centro Jumbo del Managua. Muy buenos días.